Música Voy a hablarles compañeros de las mujeres del cual que bajaron de los cerros por orden del general de la María Venancia y de la Amanda Aguilar dos hijas de la montaña que no quisieron hablar ¡Ay! ¡Ay! ¡A nadie vimos pasar! La noche negra se traga aquel llanto torrencial ¡Ay! ¡Ay! ¡La patria llorando está! Parecen gritos de parto los que se oyen por allá Dicen que al chico González no lo volvieron a ver de noche se lo llevaron para nunca más volver a Esteban y a Juan Hernández los subieron al avión y al aterrizar más tarde ya nadie más los miró ¡Ay! ¡Ay! ¡A nadie vimos pasar! La noche negra se traga aquel llanto torrencial ¡Ay! ¡Ay! ¡La patria llorando está! Parecen gritos de parto los que se oyen por allá ¡A la cándida Martínez! Un guardián la combinó De mi chavala le dijo, lávame este pantalón, la cipota campesina, fue mancillada y no más, y tachó desde un afiche, reía en el taquesal. ¡Ay, ay, a nadie vimos pasar, la noche negra se trata, aquel llanto torrencial! ¡Ay, ay, la patria llorando está, parecen gritos de parto los que se oyen por allá! ¡Ay, ay, la patria! ¡Ay, ay, la patria! Retollaban los jiquisques, estaba la milpa en flor. A la pobre Matilde la patrulla la agarró, la indita abortó sentada con tanta interrogación, me lo contó la quebrada, que baja del septentrio. ¡Ay, ay, a nadie vimos pasar, la noche negra se trata, aquel llanto torrencial! ¡Ay, ay, ay, la patria llorando está, parecen gritos de parto los que se oyen por allá! Voy a hablarles, compañeros, de las mujeres del CUA, que bajaron de los cerros, por orden del general, de la María Venancia y de la mandaguilar, dos hijas de la montaña que no quisieron hablar. Dos hijas de la montaña que no quisieron hablar. Dos hijas de la montaña que no quisieron hablar. ¡Gracias.